Más de mil chifas en toda Lima, según los cálculos más conservadores, han convertido a la comida china en una de las predilectas de los peruanos. Sin embargo, hay que decirlo, un fantasma no muy higiénico ha perseguido siempre, como leyenda urbana, las cocinas de muchos de estos locales de cada esquina. Este reportaje, con el dolor de nuestros paladares, revelará las lamentables condiciones sanitarias que esconde la intimidad de la preparación de estos platos orientales en varios chifas de la ciudad, mostrándole más de una desagradable sorpresa. Prefiero no saberlo. Yo sí quiero saber. ¿Quieres saber? Sí, pero no me dejan entrar. Junto a un escuadrón de agentes sanitarios de la Municipalidad de Lima y un grupo de policías, literalmente, por si las moscas, iniciamos un operativo sorpresa para empezar en la tradicional calle Capón, casi a la hora del almuerzo. Primera intervención, este chifo ubicado en Baruro 754. Los dueños nos reciben preocupados, sorprendidos y apelando al desconocimiento del idioma castellano. Nos reciben Emilia Luó, de Cantón, 26 años, 12 de los cuales en nuestro país. ¿Estás de acuerdo con esos operativos? ¿No estás de acuerdo? No, 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 yo no sabía español. Yo no sabía español. Yo no sabía hablar castellano, te disculpe, amigo. En la esquina, en otro chifa, el chihuah, la cosa se complica. El ciudadano chino, dueño de local, se pone nervioso. No, ese ya me gusta, porque acá no usamos. Ese ya tiene, no, ya estaba abandonado casi. ¿Pero se puede hacer, no? No, no, ya no, ya está. ¿Por qué no? No, porque ya no está. Ya estaba abandonado, ya está botado, ya. Ya se pasa, o sea. Hay que saber buscar en medio de las frituras, los guantanes, el chihuahua y la carne de chancho, la salsa de ostión y el tamarindo. Lamentablemente, en uno de los refrigeradores encontramos algunas cucarachas. Entonces, también hallamos el deplorable ascensor, por donde suben los platos de comida hacia las mesas. Sí, está en pésimas condiciones sanitarias. Está oxidado, la pared sucia. Por ahí suben la comida, nada menos. En pésimas condiciones sanitarias. Las cucarachas se paseaban al lado de la vajilla. No hay una adecuada limpieza ni higiene del ambiente. ¿Por qué? Porque todos los animales que son considerados como plagas, vienen o se instalan en un establecimiento cuando hay condiciones de alimento, agua y alojamiento. Si hay esas condiciones, es donde van a colonizar y van a poder multiplicarse, como vemos aquí hay ejemplares juveniles como también adultos. Lo mismo encontramos en el Chifa Fuyuan, ubicado solo a algunos metros en Capón. Aunque sus dueños, los esposos Chang, con cinco años viviendo en Lima, se empeñen en negarlo. ¿Se han encontrado cucarachas? No, no hay. No hay, mira, no se cuenta, mira, todo esto. Esa es la manchita, la mano, tonta está, mira, tonta está, no hay nada, mira. Pero estaban aquí. Mira, tonta está, no sacan nada. Dice que está sucio, abajo. No, no es sucio. Aquí está. No, no, no la mates, no la mates. No, 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 no. Esta es la cucaracha. No. ¿Está? No. Ahí está la cucaracha. No. Tu esposo la mató. Ahí hay cucaracha. No. ¿Tú la has matado? No, 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 no. ¿La mataste con el dedo? No. Otro problema, la acumulación en un mismo lugar de alimentos de distinta procedencia. Aparte de estar separado, debe estar cubierto. No pueden estar muy juntos alimentos de distinta procedencia. No, porque habría contaminación cruzada. Por ejemplo, lo que es carne, pescados, mariscos, ellos tienden a descomponerse más fácilmente y más rápido que una verdura. ¿No? Incluso acá, por ejemplo, los comensales terminan de comer. Acá pasan sus platos, sus restos, con restos de comida y están muy cerca de los insumos que van a preparar. Que limpien. Simplemente que tenga más limpieza, nada más. Siempre hemos comido. Nunca hemos tenido problemas. De pronto, en los callejones que conectan estos locales, encontramos el lugar en donde almacenan las tilapias para los platos con pescado. Están vivos. Nunca plástico reciclado. El plástico opaco es plástico reciclado y eso tiene plomo. Generalmente, cuando reciclan el plástico, agregan unos productos para poder blanquearlo. Pero para ahorrarse eso, entonces, ¿qué pasa? Los que están con pintura, para remover la pintura, lo reutilizan y son esos plásticos opacos. Pero ya tiene residuos de pintura que también tiene plomo. Aquí, la dueña del local no quiso dar la cara. Sus vecinos nos lo explican. No, está asado porque han encontrado, pues, en mal estado sus insumos. Mientras tanto, procede la clausura por 30 días previo pago de una multa de 1.825 soles del chifa Chihuahua. Los esposos Shang tendrán que aprender la lección. Lo mismo ocurre con sus vecinos. Emilia Luó y su hermano estaban furibundos. Tranquilo, por favor. Pero si me ha pasado, cuando viene, no me ha explicado eso, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no sé, pues, ¿sí o no? Ni la solidaridad de su madre pudo evitar la sanción. Tengo que cerrar los 30 días. Haciendo la debida salvedad de que no todos, pero sí muchos chifas, trabajan en condiciones antihigiénicas, seguimos con el operativo al día siguiente, ya no en Capón, sino en el cercado de Lima, y lo que encontramos fue aún peor. En estos chifas ubicados a lo largo del Girón Montevideo, al principio encontramos algunas faltas menores, como esta, ropa colgando y escurriendo al lado de la comida, entre otras. ¿Qué está esa ropa colgando ahí al lado de la comida? Sí, yo para Lidia Mayana, la bolita de Lidia Mayana está trabajando a la barra de su informe. Hay una sobreposición, este tazón está haciendo contacto con la carne que está abajo, ¿no? Entonces, este, no es, no es recomendable. Y mismo, por ejemplo, todas estas latas que ya se abren, si no se van a usar, tienen que trasvasar a otro recipiente con tapa. Hasta que entonces, el escuadrón encontró un chifa sin nombre, que nos llevaría al clímax de la falta de respeto hacia los fieles comensales de la comida china. Primera y típica falta, aceite reciclado, a más no poder. Hemos encontrado lo que es aceite refrito. ¿Eseite reciclado? Aceite reciclado, porque tendría que tener otra colgación más clara. Ese se utiliza, este, diariamente. Pero lo reciclas, pues lo usas varias veces. Ah, claro. El dueño del chifa, por supuesto, se hizo el loco. El aceite lo usan una, dos, tres, muchas veces. Una vez, no, no. No, más. No, una vez, no. Su asistente peruana nos mostró un certificado de desinfección, al que le faltaba algo muy importante. Desinfección. ¿Y por qué no se ha hecho desratización? Es la persona quien nos atiende y lo pone así. De pronto, nos encontramos con una bolsa de arroz de ayer y carne malograda. Los huesos no lo han lavado antes de ser guardado. Y están botando un olor de putrefacto. ¿De putrefacción? Sí. Yo para comer, yo mismo comer, no. Yo para mí mismo comer, no. ¿Para ti? Ah. Depende de usted creerle al chino. Mal presagio de lo que vendría después, tras detectar algunas cucarachas recorriendo el piso, apareció detrás del refrigerador un indeseable roedor, una rata. Ahí va, ahí va, ahí va. Yo creo que la rata ha ingresado ya fuera, ¿no? Porque... ¿Tú trabajas aquí? Trabajo aquí. Yo trabajo aquí, pero yo no me he dado cuenta de que había un roedor. ¿Y las cucarachas? ¿Por qué no limpias la cocina? ¿Qué pasa? A mi futuro, de fin y media. ¿Cómo no lo invierno? Mira las cucarachas. Mira. Cucarachas. ¿Qué se observa ahí? Bueno, estamos observando por la forma de los pezones, está rota y ha parido, ¿no? Entonces, en este local deben haber mínimo 10 crías escondidas por allí, ¿no? Está bien que sean chinitos, pero que cambien, pues. Tienen que respetar en el país. Y los productos deben ser frescos en el país. ¿Está bien que las inspeccionen o no? Está muy bien, claro. Porque hay chifas que están cochino, cucarachas, cochino, todo de todo. ¿Qué culpa tiene el cliente? Paga y encima se va con un cólico a una emergencia, imagínese. Al día siguiente nos fuimos a otro distrito, Pueblo Libre, en donde operan unos 50 chifas en toda su extensión. Y aunque con menos escándalo, tienen una problemática similar con sus propios matices. Por ejemplo, no usar la ropa adecuada para cocinar. Pero tienen que tener su indumentaria de trabajo porque, ¿cómo se llama? Así no se puede manipular. A ver, las uñas, señores. ¿Uñas? ¿Uñas de trabajo? Sí. Esta tabla de picar también. Esto ya está muy desgastado, perdón. ¿Uñas, uñas? Esto vamos a decomisar. Voy a decomisar este. ¿Por qué? Esto generalmente genera almacenamiento de materia orgánica y por ende aparición de microbios. En algunos casos pueden ser contaminantes. Observen dónde guardan los coladores para la comida. Porque existe la probabilidad de que haya contaminación. Señor, señor, para usted de hacer las cosas y esos utensilios arriba, ya, al lavado, por favor. ¿O cómo se lava la vajilla? La adecuada limpieza o las deficientes prácticas de limpieza que generan los señores puede generar contaminación de un alimento que vino cocido, que está adecuadamente. Y luego nos podemos contaminar de repente por la presencia de un estafilococosaurio o de un E. coli. ¿Eso estaba ya en el lugar donde estaba la vajilla limpia? Limpia, lista para el servido de los alimentos. O sea, ahí van a servir algo encima. Correcto. ¿Probablemente estarían ensaltados? Probablemente. Cuando apareció el dueño no pudo explicar por qué había cucarachas en su despensa, ni por qué guardaba los vegetales envueltos en periódicos. ¿Este periódico de dónde habría estado, no? Por supuesto. Entonces, la idea es, señor, el retiro de todas formas de periódico y la conservación, por último, en envases plásticos. ¿Y por bolsa? Bolsa de polietileno. ¿Por qué usan periódicos? Porque la verdura se guarda mejor en forma periódica, si me guardamos la verdura. ¿Existe el riesgo de que esta cucaracha varie el área de la cocina? Y eso pueda contaminar los alimentos. ¿Has visto las cucarachas? Sí, señor. ¿Qué pasó? Porque ahí se me eliminamos y se me aparece, nosotros estamos haciendo todo lo posible. Pero fue en este chifa, el Casa Oriental, donde el inspector sanitario nos hizo notar otra falta frecuente entre los numerosos ayudantes de cocina peruanos que trabajan en los chifas de la ciudad. Aquí, amigo, tienes que cortarte las uñas, doctor. Y además, lo que son las heridas, tienes que cubrirlas, a fin de evitar cualquier tipo de contaminación, porque esto tiene, pues, este, algún tema de contaminante.